También que vamos a retomar el tema de los mercados, porque no solo en San Salvador hay problemas. En el mercado de Santa Tecla continúan denunciando malos tratos por parte de los agentes del cuerpo de agentes metropolitanos. Además aseguran que continúa la problemática del decomiso de sus productos. Las ventas ambulantes están prohibidas tras un plan de reordenamiento que impulsa el Edil Roberto Dawison. Así es, las acciones de los agentes no solo molestan a los vendedores, aseguran ellos, sino que también a las personas que compran en el lugar. Este día es un rato la venta, un ratito es la venta y nosotros hablamos con ellos para que los dejen que se haya un rato vender en la mañana, pero como con ellos no se entiende. Uno ve delicado porque ver a la policía esta, o no sé cómo se llama, municipal, con las cosas esas de los borros esos, míralos allá con esos cascos y con todo eso asusta. Y andan con armados y vaya para adentro, vaya para adentro. Es feo, o sea uno viene a comprar tranquilamente y la gente ahí dice que no molesta. O sea, si este es un mercado, sino que el señor haga un mercado grande y entonces ahí sería distinto.